Buenos días o buenas tardes, depende de donde se esté en mi caso, buenas tardes. Vamos a tratar de revisar en los próximos minutos la ventilación mecánica, cómo se hace a nivel general en diversos países y cómo se ha hecho durante la pandemia. Aunque esta última información la vamos a tener que focalizar en el ambiente donde yo me manejo. No tengo ningún conflicto de interés, ni pequeño ni grande. Bien, si tenemos que mirar los datos sobre la ventilación mecánica alrededor del mundo, el primer estudio que hay de manera general, hecho en 20 y tantos países, es el que se realizó por el Grupo Ventila en 1998, en el que se hizo el estudio en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica. En ese momento nos sorprendió un poco que el modo ventilatorio más elemental era el más frecuentemente utilizado, la asistida controlada y no solo de inicio, sino que se mantenía aproximadamente en el 60% de los casos durante todo el periodo de estudio, que eran 28 días. En estudios posteriores, seis años después, en el 98, otros seis años después, en el 2004, y otros seis años después, en el 2010, la asistida controlada seguía siendo el modo ventilatorio más frecuente. Bajó un poquito en el 2004 y en el 2010 la presión de soporte, que es esta que viene con cuadritos, con una cruz en el interior, empezó a ser más importante. Durante la primera semana seguía siendo la más frecuentemente utilizada, la asistida controlada, pero a partir del día 7 más o menos, la presión de soporte se hacía preponderante en la utilización de los pacientes en las unidades de terapia intensiva. En esos estudios, publicado en uno de ellos en el Critical Care, en el 2013, veíamos cómo evolucionaba el volumen tidal, y entonces pasaba de 8,5 de media, con una utilización estándar que ven ustedes aquí, en el 98, el primer dato que tenemos, en el 2004 a 7,4, en el 2010 a 6,9. Me parece que las recomendaciones, aquí están publicados en medio de estos estudios, los clásicos estudios sobre ventilación con volumen tidal bajo, y entonces parece que tenía efecto como tal, y que tenía repercusión para el funcionamiento, su aplicación en las unidades de terapia intensiva. Algo menos evidente era la utilización de PIB, que era 7,8 de media en el 98, subía a 9, y me decía estable, durante el 2010. Y lo más notable es que una PIB por debajo de 5, una PIB de 0, se utilizaba en el 11% de los casos en el 98, se mantenía en un volumen muy alto, en el 12,5, pero prácticamente desaparecía al 1%, que hemos dibujado aquí de una manera un poco irregular, en el 2010. Bien, ¿qué pasaba con la ventilación invasiva? Pues fíjense que llama la atención que en el 2004, digo, en el 98, el 4,42% de los pacientes recibían inicialmente ventilación no invasiva, esa se doblaba 6 años después, y casi se volvía a doblar otros 6 años después. Y eso, digamos, en presencia de una severidad de los pacientes, mediados por el SAP-2, prácticamente inamovible. Los que fracasaban eran también prácticamente los mismos, es decir, uno de cada 3, 31% en el 98, 37% en el 2004, y 30,5% en el 2010. Pero la mortalidad de los que fracasaban se mantenía estable, muy alta, muy alta, esto es un tema de motivo de debate y de prestar mucha atención, casi del 50% en el 98, y en esas cifras se mantenían. Pero la mortalidad de los que tenían éxito era del 21% en el 98, bajaba al 15% en el 2004 y bajaba al 9% en el 2010. Es decir, que, digamos, un poco con la misma severidad, el porcentaje de fracasos iguales, la mortalidad de los que fracasaban era muy alta, pero la mortalidad de los que iban bien iba disminuyendo notablemente. ¿Y cuánto porcentaje fracasaban? Pues, por ejemplo, en los pacientes cuyo motivo inicia la ventilación mecánica era la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 47%, la insuficiencia cardíaca el 45%, en el RDS era el 23% los que tenían éxito, perdón, los que tenían éxito, 27% y 19%. Y, digamos, un poco la mortalidad de los que tenían éxito en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica era... Tenían éxito el 73% de los pacientes que habían empezado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y fracasaban, tenían un fracaso, no toleraban la ventilación invasiva solo en el 23% y en insuficiencia cardíaca era más o menos lo mismo. Pero fíjense que el distrés y la neumonía, el porcentaje de fracasos era realmente la neumonía hospitalaria y el distrés se llevaba en la palma y prácticamente dos de cada tres fracasaban en el intento de ventilación invasiva. Y esto tenía importancia cuando prestaban atención a la mortalidad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los que se les situaba directamente el 26,7% de mortalidad, los que tenían éxito iban muy bien, pero los que tenían mala evolución y requerían intubación posterior por fracaso de un intento de ventilación invasiva, el 38%. Probablemente aquí el dato que más nos llamó la atención eran los pacientes que hubo motivo de intubación y ventilación mecánica era la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, los que se intubaban directamente el 28,3%, los que tenían éxito el 8,8%, pero los que fracasaban en requerir intubación, eso es el 61, una mortalidad parecida a los que fracasaban al intento y cuyo motivo de inicio de la ventilación mecánica era el distrés respiratorio o la neumonía hospitalaria. Por tanto, digamos un poco, este era uno de los hallazgos más importantes y el primer aviso que yo les transmito en virtud de esos datos es cuidado con la indicación de ventilación invasiva en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque si se equivocan, dos de cada tres van a fallecer. La mortalidad y eso, ¿qué interpretación tenía? No tenemos datos que les pueda decir con absoluta seguridad, pero probablemente el paciente con insuficiencia cardíaca que si hace un intento de ventilación no invasiva, el que va bien, que por tanto son los edemas agudos del pulmón, esos tienen una mortalidad baja, pero los que van mal, los que tienen fracaso cardíaco establecido, en esto, por tanto, lo único que hacemos es retrasar la intubación y permitir que el paciente sea intubado y que asumamos su trabajo respiratorio más tarde de lo que teníamos que haberlo hecho. Y, de hecho, la mortalidad, de acuerdo con el tiempo, desde que se empieza la ventilación invasiva hasta la intubación, obviamente, en los que fracasan y son intubados, fíjense que aunque hay oxidaciones, la tendencia normal es asumir la mortalidad a medida que pasan las horas en el intento de no intubar al paciente y de persistir, probablemente, de una manera poco razonable en mantener la ventilación no invasiva. Digamos, el cuarto estudio internacional está publicado hace unos meses en el Intensive Care, en el 2020, es el prestado de atención a la variabilidad entre países en cuanto a la mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica. Estos son los pacientes evaluados en las cuatro periodos de tiempo, siempre separados por seis años, los pacientes reclutados y, bueno, pues independientemente de no meternos en poco a poco en números de estos, pero fíjense que el total de pacientes analizados son 5.000, 4.900, 8.000 y 7.700 en este periodo de tiempo, entre los cuales, pues como ven aquí, la cifra también de ventilación no invasiva son suficientemente altos como para que los datos que les estoy ofreciendo tengan una cierta consistencia. Bien, la distribución por países a lo largo de los cuatro periodos de tiempo, fíjense que en Latinoamérica es el 24% del total de pacientes proveían de unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica, el 26%, el 21%, el 25%. Es decir, que tenemos datos por antes suficientes como para que lo que yo les estoy contando sea hasta cierto punto extrapolable a la práctica cotidiana en las unidades de cuidados intensivos de este área. Bien, vamos a ver. Volumen tidal, digamos, que se utilizaba. En este caso no nos queda más remedio que hablar del volumen, por el peso actual, no con el peso predicho, pero incluso el peso actual, 8,8 en el 98, 7,6 en el 2004, 6,9 en el 2010 y sigue bajando en el 2016. Cuando es el paciente de distrés, bueno, pues los datos son muy parecidos. Parece que la aplicación de volumen tidal no está condicionada a juzgar por estos datos por la etiología que motiva el inicio de la ventilación mecánica. Y la PIB, fíjense que sigue siendo bajo, probablemente porque no hay estudios consistentes como pasa con el volumen tidal en cuanto a las ventajas sobre los desenlaces de interés, sobre el south con interés de la utilización de una PIB u otra. Y fíjense que en el distrés, por ejemplo, 5, 8, 8 y 10. Probablemente mucho más alta, sin ninguna duda. Pero siguen siendo cifras por debajo de las recomendadas por las guías, sin ninguna duda. Bien, entonces, esta es la gráfica en la que intentamos mostrar mejor la evolución del volumen tidal a lo largo de este largo periodo de estudios y la elevación de la PIB, que no es muy importante y como se pueden ver en el último periodo de tiempo no ha sido tan evidente. Pero, por antes, lo más atractivo es la presión plató 22, 20, 19 y 18. La presión pico no pasa de 30 tampoco como media y muy poco como presentir 75. Y, por tanto, podemos pensar que con esa PIB y esa presión plató y esa presión pico, entonces, lo que se llama la estrategia de ventilación protectiva, fíjense que evolución. En el 28% de los casos en el 98, en el 44, en el 2004, en el 53% de los pacientes con ventilación mecánica en el 2010 y el 56% en el 2016. La driving pressure, 18, 15, 13 y 12, también ha seguido bajando. Y eso ocurre también en los pacientes cuyo motivo e inicio de la ventilación mecánica es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Por tanto, digamos un poco, tomando como referencia el estudio de 1998, digamos un poco que la ventilación protectiva definida como volumente ideal por debajo de 6.000 litros del peso actual y un volumente ideal por debajo de 8 en la presión plató. Pues fíjense que 2,42, es decir, se multiplica por 2,4 en el paso del 98 al 2004, por 3,6 se multiplica la incidencia o el porcentaje de aplicación en el 2010 y al 3,90 en el 2016. La gráfica no aporta nada nuevo, lo único que pasa es que una imagen visual parece más ilustrativa. Pero fíjense, el uso de ventilación no invasiva a lo largo de este periodo de tiempo ha seguido utilizándose en general y aumentando, yo creo, de una manera notable, independientemente de los datos que les he mostrado, de que no es lo mismo el resultado que parece que obtenemos en los pacientes con distintos tipos de patología y que el cuidado que tenemos que tener para no equivocarnos en la indicación no es lo mismo en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o con síndrome de ester respiratorio y lo más espectacular, como ven aquí, es la evolución de la estrategia de ventilación protectiva. En el volumen, para la desconexión de la ventilación mecánica, el test de ventilación espontánea, 43% del 48% bajó a 28% al 2004, vuelve a subir y ahora parece que ha vuelto a bajar. Y de manera especular es la reducción progresiva de la presión de soporte, 57, 72, 44 y 62. Y yo creo que esto, la verdad que no tengo una explicación como no sea que una sonda de interés, porque entre tanto no han aparecido artículos que hagan cambiar o que recomienden cambiar la actitud de manera clara. Pero, por loante, lo que a mí personalmente me agrada más es que el porcentaje de reintubaciones, entendiendo por reintubación en las siguientes 48 horas a la estubación, baja del 12% al 10, al 8 y al 8. Y por lo tanto, estamos en un porcentaje relativamente bajo. Parece que el manejo, por loante, con protocolos de la desconexión de la ventilación mecánica está tomando, está repercutiendo en el éxito del desenlace. Y entonces, la mortalidad, por ejemplo, el SAPS, la severidad de los pacientes con ventilación mecánica en estos estudios, permanece prácticamente inalterable. Es una manera de medir, que es la media y la deviación estándar es estable. Algunas veces en estos estudios con tal número de pacientes, las P's son, si me permiten ustedes, un poco engañosas, puesto que cualquier deviación con ese número tan importante hace que sean estadísticamente significativas. Pero si lo vemos en la práctica cotidiana es realmente estable. La mortalidad estimada en virtud de ese SAPS es 32, 30, 35, 35. Eso es lo que, de acuerdo a la severidad, debíamos tener de mortalidad. Y afortunadamente, esto no es así. La mortalidad en cuidados intensivos es el 31%, el 31, el 28 y el 29. Muy debajo de la estimada por el índice de severidad y una respuesta de disminución lenta, pero disminución. La mortalidad del día 28, 33, 32, 30 y 27 y la mortalidad hospitalaria obviamente es más alta, pero también ha ido disminuyendo. Por tanto, digamos un poco que tenemos relativamente buenas noticias. Cada vez utilizamos más racionalmente, de acuerdo a los protocolos, la ventilación mecánica, la metodología de la ventilación mecánica y aparentemente, aunque no es un cambio espectacular, tenemos también cada vez mejor resultado. Y, por ejemplo, la variabilidad de la mortalidad entre unidades. Aquí están todos los países que han participado. Aquí había una enorme variabilidad y esa variabilidad en punto rojo va disminuyendo. Estamos hablando de la media y de la O-ratio y el MOR, que es la desviación de la O-ratio y aquí tenemos. Y cuando, para evitar problemas de Cibon-Ege, cada vez son unidades de coeficiente en Cibon-Ege, cuando solo analizamos los datos de países que han participado en los cuatro estudios, pues realmente hay una pequeña diferencia, pero no muy grande y lo que ocurre es que la tendencia es prácticamente paralela. Es decir, cada vez tenemos una menor mortalidad y una menor variabilidad entre países. Es otra manera de expresarlo, pero fíjense ustedes, por ejemplo, que la mortalidad del D-28, la O-ratio, considerando, uno, los datos que tenemos de 1998, la O-ratio es 0.96, se decía bajo un 4%, en el 2004, en el 2010, 0.86 y en el 2016, 0.73. Pero lo que hicimos fue tratar de ver cómo, después de ajustarlo, para la edad, la severidad, la admisión, las complicaciones de fracasos de órganos durante la radiación mecánica, es decir, una mortalidad más ajustada a posibles variaciones en el tipo de paciente, volvemos a tener el 1 como punto de referencia en 1998 y fíjense y fíjense que en el 2004 el ahorro ratio es 0.82, se ha bajado un 18%, en el 2010, 0.63 y fíjense que espectacularmente en el 2016 la ahorro ratio después de ajustarla era de 0.48. Y esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho, es la evolución de cada raya, es un país, no, naturalmente no es una unidad de 45, es un país, pero fíjense que en el 98 en la mortalidad el día 28 entre digamos el país que iba peor y el país que iba mejor es una diferencia espectacular, algunas veces he dicho que en algunos sitios cuando uno coge las vacaciones mejor mira a ver cómo va tu país en el país donde vas a ir en el lado que está y no se te ocurra tener insuficiencia respiratoria, en otros parece que tampoco sería bueno tener insuficiencia respiratoria requerir ventilación mecánica pero las perspectivas son mejores, pero fíjense 2004, 2010, 2016 y esta la línea roja es la media de todos ha ido bajando probablemente como veíamos en algunas otras gráficas pero lo más llamativo es cómo se ha ido pinzando y cómo la diferencia entre países que a veces es menor y esta evolución de 18 años ha servido para que probablemente todos mentiremos a los pacientes de mejor manera o como conjunto evidentemente aquí hay solo países y no hay unidad de cohesión intensiva pero sin duda ninguna la diferencia entre unos y otros ha ido siendo cada vez menor y cada vez hay menor variabilidad entre países en cuanto al desenlace de los pacientes con ventilación mecánica lo que les voy a mostrar ahora son unos datos que yo espero que estén publicados en breve plazo está en este momento bajo revisión y ya estamos con la segunda revisión con lo cual parece que estamos muy prontos a que sea admitido definitivamente y por tanto espero que en unos meses puedan ver estos datos es un estudio que hemos hecho en 868 pacientes admitidos en 15 unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica debido a una infección por COVID-19 entre marzo y mayo del 2020 está hecho en 15 unidades que digo la mayor parte ya es en Madrid por tanto habría que tenerlo presente para ver un poco qué diferenciar luego veremos cómo tratamos un poco de comparar con otros datos también del mismo área geográfica el principal desenlace es la mortalidad el día 90 y el 180 y los desenlaces secundarios son la duración de ventilación mecánica la duración de estancia de cuidados intensivos en el hospital y el motivo de fallecimiento bien la edad entre los supervivientes y los no supervivientes prácticamente los no supervivientes son ligeramente más alta sin duda en la proporción de mujeres hombres esta sí que prácticamente es la misma el SAPS-3 que hemos utilizado en esta ocasión para índice de severidad no hay mucha diferencia 56 en la población general 54 en los supervivientes y 58 en los que fallecen lo cual por antes es razonable y el día de distancia entre el inicio de los síntomas y la hospitalización es igual no hay cambios casi entre los supervivientes y los no supervivientes y los días que llega al hospital y el momento en el que requiere intubación y se admitió en la unión de cuidados intensivos tampoco hay muchas diferencias bien entonces simplemente ¿cómo se ha hecho la ventilación invasiva? bueno pues oxígeno convencional en la mayor parte de los pacientes 69, 85 y 63 ventilación de alto flujo 14 en general y prácticamente no hay diferencia entre los que superviven y los que no superviven y la ventilación no invasiva tampoco hay mucha diferencia prácticamente ninguna entre los que superviven y no superviven en este estudio el tiempo de estancia a la media son 16 días la estancia perdón la estancia en el hospital son de 34 pero fíjense por ejemplo yo tengo mi fotografía aquí en medio y no sé cuál es el número que tengo ahí pero un momento perdón 30 eso es muy bien perdonen los días ay vaya por Dios los días de estancia en el de cuidados intensivos es de 16 de media pero fíjense que estamos hablando del percentil 25 y el 75 y son 30 días el percentil 75 o dicho de otra manera por encima de 30 días en el 25% de los pacientes y la estancia en el hospital 34 de media con percentil 25 20 y percentil 75 70 permítame digo lo mismo si miramos lo leemos de otra manera vamos que es absolutamente real el percentil 25 es 70 días de estancia o dicho de otra manera el 25% de todos los pacientes incluidos en el estudio es pacientes que requirieron ingresos en cuidados intensivos y ventilación mecánica el 25% estuvo en el hospital más de 70 días limitación del esfuerzo terapéutico en el 20% de los casos la mortalidad en cuidados intensivos es 38 pero fíjense aquí una aparente paradoja que se explica muy bien por esto que les he estado mostrando del tiempo de estancia la mortalidad del día 28 el 21 la mortalidad del día 90 el 27 pero fíjense que la mortalidad en la UCI el 38 y la mortalidad en el hospital el 40 es decir que teniendo en cuenta que el día 28 en este caso es una fecha que podríamos llamar pecoz para valorar la mortalidad de estos pacientes dado que estuvieron muchísimo tiempo ingresados en cuidados intensivos y muchísimo tiempo ingresados en el hospital esto lo miramos porque nos planteábamos bueno estos pacientes que requieren ventilación mecánica que evolucionan mal de que se mueren bueno pues fíjense que de refractoria hiposemia refractoria solo se murió el 14% y de shock el 11% el tiempo del ingreso del ingreso desde el ingreso en el hospital hasta que llegaba a la UCI la probabilidad de supervivencia iba bajando es decir a medida que se demoraba el ingreso y por tanto la intubación y la ventilación mecánica de estos pacientes dado que en ese periodo de tiempo todos los pacientes ingresados en cuidados intensivos prácticamente por COVID-19 eran pacientes que requerían intubación y ventilación mecánica si podían estar sin ella pero antes no quedaba más remedio que estar fuera en la planta porque la presión asistencial de las unidades de cuidados intensivos era enorme y no podíamos utilizar las cámaras de cuidados intensivos para pacientes que no estuviesen críticamente severos vean que a medida que se retrasa sobre todo al principio el tiempo que hay entre que llega al hospital y el tiempo que llega a cuidados intensivos el ingreso del ingreso en el hospital la posibilidad de supervivencia baja espectacularmente ¿y qué variables hemos encontrado que se asocian con la mortalidad? pues mire la edad la severidad el score que esto como saben ustedes esto es la O ratio y si el índice de confianza en el 25% incluye o no incluye la unidad significa que es significativo en este caso no la incluye es significativo en este caso no la incluye es significativo y digamos el otro variable es la ventilación no invasiva el riesgo de muerte aumenta claramente en los pacientes en los que se intentó ventilación invasiva y como ven usted lo multiplica por 2.1 el riesgo de morirse y ese dato es significativo nos ha salido una cosa que a nosotros nos llama mucha atención que necesidad de soporte vasoactivo que las dosis bajas de no adrenalina se asocian con el incremento de la mortalidad estamos analizando ahora los datos para ver si tenían el mismo de severidad y que las dosis bajas de no adrenalina no es que sea mala en sí lo que es malo es la timidez al tratar la resultación de los pacientes con shock y que requerían ese fármaco para mantener la tensión arterial y para mantener la diuresis y para mantener digamos la estabilidad o la buena situación hemodinámica en este caso le pasa lo mismo es decir que entonces yo creo que es muy llamativo y otra vez más por antes lo que ocurre con esto es que retrasamos en muchos de los casos y en este caso como veremos ahora la mayor parte son distrés respiratorio agudo del adulto la intubación y la ventilación mecánica y eso se asocia la ventilación invasiva no es mala lo que es mala es la persistencia digamos un poco pertinaz en la utilización de ventilación invasiva cuando el paciente no está yendo con una buena respuesta inmediata y requeriría intubación y ventilación mecánica yo les mostraba antes que para tratar de ver estos datos lo que hemos hecho ha sido recoger en esta publicada medicina intensiva en el 2021 la ventilación mecánica en España o sea los datos de las unidades de cuidados intensivos en España del estudio este que les he mostrado del Intensity Care Medicine de la evolución durante 18 años hemos comparado este dato que son los datos generales de todos de todos los países del mundo y de hecho en este caso han sido literalmente de los cinco continentes y los datos que aportaban pacientes que habían ingresado exclusivamente en unidades de cuidados intensivos de España y desde el estudio internacional que tenemos aquí 7.761 los datos del último estudio del último año en los de COVID-19 y los datos de medicina intensiva que les he mostrado antes que son los que pertenecían a pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos como ven un poco la distribución es mayor de hombres aquí sigue siendo predominante aunque es ligeramente mayor el índice de masa corporal de los pacientes de COVID-19 era más alto aunque nosotros luego no hemos encontrado asociación entre la masa corporal y el desenlace el substrés era también un poquito más grave la utilización de ventilación invasiva era prácticamente igual en el estudio internacional en la aplicación digamos de las unidades de cuidados intensivos en España de este estudio internacional y en el estudio que les he mostrado pendiente de publicación en el 57 el volumen tidal era pues incluso un poquito más alto en el COVID-19 pero más bajo de lo que parecía que era la práctica en las unidades de cuidados intensivos españoles la PIB más alta en el estudio del COVID la presión plató también ligeramente más alta y la drive-in-pressor también un poco más alta en el estudio del COVID ¿y qué ha pasado? duración de la ventilación mecánica fíjense en el estudio internacional 5,2 en el COVID estamos hablando de mediana 8,7 4,6 en el estudio español más cortito la mortalidad 29 en el estudio internacional en la mortalidad de cuidados intensivos la mortalidad en el COVID 38,5 como les he mostrado antes y la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos de este estudio el 27 es decir muy parecido pero inferior claramente a la mortalidad del COVID la mortalidad hospitalaria una vez más es más alta en los pacientes con COVID pero fíjese que nos llamó la atención que pacientes que cumplían criterios de distrés era el 81% en los pacientes incluidos en el estudio de estos 868 pacientes ingresados por motivo y iniciado la ventilación mecánica por motivo de una infección por COVID y de ellos la escalofriante cifra del 56% cumplían los criterios de distrés respiratorio severo por tanto un poco las conclusiones los parámetros ventilatorios utilizados en la actualidad se ajustan a los criterios de la ventilación protectiva recomendados por la literatura antes y como veremos ahora también después pero antes claramente los pacientes con ventilación mecánica debido a una infección por COVID han recibido el mismo tipo de ventilación protectiva es decir nuestras prácticas no han cambiado durante la ventilación mecánica si han cambiado el tipo de pacientes pero no nuestras prácticas y ha cambiado el tipo de pacientes y como han visto antes en la mortalidad tanto en cuidantesivos como en el hospital han cambiado los desenlaces los pacientes admitidos en la UCI que han recibido ventilación mecánica por COVID han presentado criterios de estrés con mucha mayor proporción que la encontrada en los estudios internacionales la mortalidad de los pacientes con ventilación mecánica debido a COVID 19 es ligeramente inferior ligeramente más elevada que la hallada en los pacientes de los estudios en la posición general de los estudios internacionales y que la supervivencia de los pacientes con COVID 19 y ventilación mecánica y estos datos no se los ofrecieron con detenimiento pero están en el artículo y lo podrán ver en breve plazo la supervivencia de los pacientes con COVID 19 y ventilación mecánica el día 180 fue del 54% y esto es digamos un poco mala noticia en una población general que haya fallecido el 46% pero fíjense que el dato este que fue motivo de controversia en mi país y me parece que en todos de que se hace con los pacientes con más de 70 años con los pacientes ancianos se les ingresa o no se les ingresa en un paciente con COVID que requiere ventilación mecánica pues en los pacientes con más de 70 años la supervivencia fue del 52% y fíjense que cuando hablamos de índice de confianza del 95 es el 45 es el percentil 25 y 58 el percentil 70 otra vez más y a mí me gusta leerlo de esa manera el 42% el 25% de los pacientes que requirieron ventilación mecánica y que tenían más de 78 años tuvieron una supervivencia digamos superior al 58% es decir que digamos con estos datos resulta muy difícil yo creo que esto ya ha sido un poco desechado pero estos datos consolidan la actitud de que un paciente con 70 años o más con ventilación mecánica en general tenemos artículos publicados al respecto pero muy concretamente en pacientes que han recibido ventilación mecánica por COVID-19 no está de ninguna manera justificado el que la edad per se sea un criterio a la hora de discriminar si lo admitimos en cuidados intensivos y si empezamos la ventilación mecánica muchas gracias 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 por ver el video.